Ok, pues seguimos todavía. A ver qué show con esto. Primero está junto al río, así que yo en tu lugar iría lo más pronto posible. ¿Entendido? Perfecto. Se hace tarde. Busquemos ese punto de control. Anochecer letal. ¡Ah, qué mierda! Fallé ese tiro. ¿Quién sigue? ¡Azuelos! ¡Ah, que no le di! ¿Qué? ¡Granada afuera! Ahí está, cabrón. Ya tengo boomer. Necesito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, no de chinga! ¿Está ok? Vale, toca el turno del... ¡Me lo llevaré! ¡Sube por la escalera! ...del sniper. ¿Municiones? No, no puedo agarrar munición. No, ya te mataron, güey. ¿Dónde estás? Estoy pendejo. No tengo mucha munición en esta madre. ¡Párate, párate, párate, párate! Hay que avanzarle, hay que avanzarle, chinga. ¡Tengo uno! Y ya llegó el anochecer letal, papá. Tiene la banzana. ¡Tiene la banzana! ¡Se apetechan todo! Vamos, vamos, chingado Ah, se lo comieron los krills Bien, pues vamos avanzando A la madre Esperen ahí, vamos para allá Permanezcan bajo la luz Mierda Va a la madre Franklin, aquí Santiago Oye, ya es de noche, debes tener cuidado Tal vez los krill ya hayan salido Sí Están fuera y acaban de matar a los tipos del punto de control número uno Mierda Está bien Oye, Santiago Eso significa que vienen para acá Johnson, mira las luces Amigo, deberías continuar El punto de control dos está más adelante Vamos primero por municiones Si no, ¿cómo? Hay que estar bien preparados Pobres Ok, por ahora Creo que no se me ha escapado ni un KOTAK No, don ¡Me van a chingar, cabrón! ¡Dispara a los tanques! ¡Qué buen headshot! Ok, no le di Dispara a todos los tanques de propano que veas a partir de ahora Necesitamos luz A los de afuera no les va a gustar, Marcus Usan esa mierda ¿Es eso? O nos matan Así que hagámoslo No, 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 no No, no, no Granada Bien Ah, ¿qué no? ¿Qué no le di? Tu control A la madre, güey Eso es de la chingada También me tardé mucho, tipo, para cruzar esta, madre Otra Otra, no No voy a ponerle los tanques Prefiero que esos pendejos se maten con esa madre No le voy a poder dar a este cabrón Tiene que avanzar ¿Dónde está el otro puto tanque? Ah, ya le vi Ah, ya le vi Pues le vi Carga el arma ¿Se quedan en las patas? No Ya está Ya está United Juntos a la victoria Cal It En Salvando vidas Más o menos No sé mucho inglés Pero lo poco que entiendo es eso Ah, ok Este cabrón no se quedó ahí atrás Este güey se pone rebel Pinche dumb Ok, aquí ya se murieron Estamos al full De armas ¡Uy, güey! Una mierda, culero Bien Cole ¿Estás ahí? ¿Todo va bien? Lo hicimos Conseguimos la conexión Nos merecemos una buena cena Nos va a dar disentería con esta mierda Dile a Burt que se calle y coma Volveremos pronto Enterado Por la fama de Cole Se consiguieron comida Chinga ¡Woo! ¡Qué buen headshot! ¡Oh, mierda! Voy a ir de este lado ¡Uy, la Lancer! ¡Ahora te me llevo la Lancer! ¡Uy, verga! ¡Ah, mierda! Voy a ir de ese tiro ¡Ah, por favor! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿No te acabo de decir Que esté fallando un chingo? Es que es muy difícil Moverse con esta mierda Ya está Sigue avanzando Un par de granadas Ok, ya están muertos La cabeza ¿Qué? ¡Neta! ¡Vete la mierda, cabrón! Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vanita, es otra Troika Mmm Ahí está Solamente así lo puedo matar En la cabeza no se le puede dar Ven, pinche Dom Ven, pinche Dom ¡Chiva la mano! ¡Ah, sí! ¡Dom! ¡Chingado! ¡Fórmense! ¡Ya voy! Este, güey, no mames ¡Fúrate, güey! ¡Fórmense! ¡Detrás de ti! Ahí se me va a matar los Kriels Ya no puedo empujar más Ya, vámonos Recargamos Voy a ver A ver qué hay por aquí ¡Ay, güey! ¿Entonces está un pendejo acá? ¡Qué mierda! Control, ¿hacia dónde? Tomen el callejón Hacia la izquierda De donde están No se ve nada No vamos a poder pasar Aquí está nuestra respuesta Bien ¿Dart, sigues ahí? Oye, hombre, soy Cole Verde está en el baño Escucha, estos chicos Se están poniendo serios Se están sacando las armas grandes Esto se va a poner feo Seguro Pasaremos por ustedes Cuando podamos Sí, creo que deberían Cole, fuera Ok, vámonos Ok, por el callejón Vamos directamente de este lado Listo Delta, aquí control Vemos enemigos en el radar Cerca de la posición de Delta 2 Recibido ¿Ellos lo saben? Afirmativo Están defendiéndose Recibido Delta, fuera Un mando Maldita sea Un toque de propiedad, ¿no? Ok 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 Cómo no es posible Mames Es en serio Qué asco, güey Neta, estoy fallando Muchos Retirada Retirada Listo Listo Mierda Mierda A la madre Se había olvidado esta madre Que por aquí Por aquí hay otro Qué mala puntería tengo Me falta practicar Mi precisión Tengo dos balas Muchos hambrientos de mierda Listo Listo Ahí lo vayó a cagar Uy Mierda ¿Y ahora qué? Está oscuro en todas partes Esperen aquí Yo entraré Y moveré esa luz Acuérdate, chifoc Dart, infórmame Tenemos locust Y parece que hay krill en camino ¿Pueden mantener la posición? Por ahora Pero serán bienvenidos Cuando quieran volver ¿Oyeron? Cuando quieran Recibido Phoenix fuera Bien Ay, chingado me metí Oh, que bello a subir, ¿no? Por el pinche foco ese El faro Qué wey Es acá Ay, mierda ¿Por dónde subo? ¿Por dónde? Ah, ok, ya Ya, ya vi Voy a cambiar la escopeta Es que se me travesca un pinche enemigo por aquí No reaccione Ya está Puta Ahí están los coctacs Chinga Marcus Súbeme a ese edificio ¡Cúbranme! Voy a dejar eso ahí Voy a ponerse coctacs Primero ¡Oh! ¿Qué? No mames ¿Cómo es posible? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¿Cómo es posible? Tart ¡Tart, infórmame! Tenemos locos Y parece que hay Kreele en camino ¿Pueden mantener la posición? ¡Por ahora! Pero serán bienvenidos cuando quieran volver ¿Oyeron? ¡Cuando quieran! Recibido Phoenix Dios mío Yo no entiendo cómo fue que me mataron No me entiendo No me entiendo Quiero agarrar los coctacs Necesito poner esa luz directamente Más o menos Más cercana Ahí Si no A ver Que agarre lo más Ahí A ver Tengo que tener cuidado ¿Qué? ¡Ah! Ya Mataron a Dawn, chinga Es mi culpa Si, 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 si Se me olvidó, se me olvidó Deja a ver si puedo agarrar esas madres No, es que no, 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 no No me va a dar No me va a dar tiempo a agarrar esas madres Mierda A menos que avance primero a Dawn Quede congelado Y parece que hay Krill en camino Puede... Mantener la posición Por ahora Pero serán bienvenidos cuando quieran volver ¿Oyeron? Cuando quieran Recibido O sea, a mí no me mataron Fue al finche Dawn Fue mi culpa, wey O sea, fue... Lo dejé que muriera Es... Te voy a dejar que... Alumbre esa madre Ya cuando quede estático Y no se puede mover Ya voy y voy por los Cocktacks Es que se me olvidó Ya esta madre se me... Esa misión se me olvidó Oye... Me acuerdo que teníamos que... Primero hacer pasar a Dawn Ya después que pase Ya entonces ya... Ponen la luz ahí Ya tiene un chingo de tiempo que no... Me ocupo esa madre A ver... Vamos, vamos, vamos ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! Mira, en cuanto cruzó Ya había ido bajando Y habría matado a los Krill Eh, fue mi culpa Ahí la cagué Tiene tiempo que no juega esta madre Ahora, por eso voy a tener que... Jugar unos... Dos minutos más adicionales al gameplay Para que... Pues no se pierda El... Lo que... Estamos repitiendo Ahora sí ya... Prendelo, brother Bien, chinga Y ahora sí... Ir por... Directo por los Cocktacks Ahora sí... Por los Cocktacks A ver... Voy a poner la luz acá... Por si acaso... Ahí está... Así directamente abajo... Con los dos se me hizo un poco extraño Porque es que los Krill... Mmm... Lo mataron... O sea... Parecía como si me hubieran matado a mí... Pero no me mataron a mí... Juegan al... Pobre Dom... Pero pues fue mi culpa... Por haberlo dejado ahí... Sin... Sin la luz... Ay... Vienes a joder... Vale... Vale... De chinga... Ok... Ya está... Ya cumplimos nuestra parte... Ahora vamos... Directamente a los Cocktacks... Y ahí está la insignia del Agurio Carmesí... Y vamos por estos Cocktacks... Bien... Aquí está el botoncito wey... Municiones... Aquí se me aplicó el botón en el Dom... Aproximadamente a que... Ahorita que aparezca una Lancer... Ya voy a ocupar la Lancer... Porque esta madre no me va a ayudar mucho... Un granadas... Escopeta... Ya tenemos un escopeta al full... Muy municiones... A ver si puedo satinarle al agujero... A los dos... ¡Wuuu! Que buena granada... ¡Aaah! Neta... Es neta... Listo... ¡El que sigue! Deja y... ¡Mierda! ¡Por fin! ¡Bird! ¡Soy Marcus! ¡Adelante! ¡Cambio! ¡Bird! El radio no sirve Tenemos que volver ahí Creo que aquí no hay propano, ataque de propano Es que íbamos a saltar de este lado Creo que sí había, ¿no? No No, 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 había ese tanque de propano Por eso hay que avanzar A ver... ¡Ahí voy! Ok, aquí hay un tanque Pues ya llegamos, creo Bien Hey, dime tu nombre Mira esas estúpidas caras Nos envía Franklin Oigan, carajo Sé lo que hacen aquí, ya los vi Buscamos la estación de servicio, Chaps ¿Ah, sí? Pues, buena suerte No hay ninguna luz desde aquí hasta allá Están bien jodidos, ¿eh? Oh, eso creen Bueno, da igual Entra a la casa Yo encenderé las luces Jack, quédate y establece una conexión com con este tipo Ah, sí, bien Hablaré con tu bote de basura Confía en mí, muchachos No lo estropees Oye, hombre Voy a cagarla No volveré a ver tu culo Porque te vas a morir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a matarlo! Ok, vamos a ver un capítulo más A ver ¡Hay mucha mierda allá adentro! ¡Así que cuidado! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Municiones Más municiones Luego Ah, si cruzo me van a chingar los clics A ver, aquí Oh, aquí ya Ahí, güey ¿Aún hay luz? ¡Oh, oh! ¡Ah, estoy jugando con ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Bien Este güey se está a un chico En prender las putas luces ¡Honda y madres! Oye, que los putos griles No se chingan a los desgraciados Carajo Ok No te vayas para allá Aguanta, aguanta, güey Aguanta, güey Aguanta, güey No te vayas ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Atrás! Aguanta, güey ¡Muévanse! Bien, ya llegamos Muchísera, garril de poder, güey ¡Ah, por aquí, estúpidos! ¡Uf! ¡Muévanse!